Tumando cana De mi país, Romano Mi coleguía no desabro cuando lea A la lagrón tomando cana La estumbre de mi país, Romano Oh sí, sí, tu mando cana 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 Mi coleguía no desabro cuando lea Mi coleguía no desabro cuando lea Palalagrando un mando caña, palalagrando un mando caña Nos tuve de mi país, hermano, nos tuve de mi país, hermano Oh, sí, sí, un mando caña, oh, sí, sí, un mando caña Oh, sí, sí, un mando caña, oh, sí, sí, un mando caña Oh, sí, sí, un mando caña, oh, sí, un mando caña Oh, sí, sí, un mando caña Oh, sí, sí, un mando caña Oh si, si, mando cambia Oh, si, si, mando cambia Oh, si, si, mando cambia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!